¿Se justifica ese indulto o fue un error? Bueno, acá es muy importante tener claro que los indultos no son, no eliminan la condena penal. Estas personas siguen estando condenadas, siguen teniendo antecedentes penales y uno puede haber tenido diferencias siempre cuando se han otorgado indultos, se ha generado controversia. Nuestro sector, por ejemplo, criticó fuertemente los indultos, presidente Piñera, para criminales de lesa humanidad. En otros momentos históricos también se han cuestionado, pero acá lo importante es decir que esto es una atribución constitucional que se ha cumplido con todas las normas legales y que estas personas siguen teniendo antecedentes genales. Entonces se descarta un error. Acá no hay una exculta de nadie porque este, un indulto es un perdón, no significa que esa persona deje de tener una condena por el Poder Judicial. Ministra, muy cortito sobre la acusación que se va a presentar, ya se ha confirmado que va a ser la próxima semana, ¿cómo va a enfrentar ese proceso? Mira, lo hemos dicho otras veces, nosotros estamos totalmente disponibles para colaborar en todas las instancias que el Legislativo estime conveniente entregar todos los antecedentes, siempre disponibles para colaborar y para informar sobre el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Justicia, que como ustedes bien saben, no se agota en este tema. Nosotros tenemos una agenda muy amplia en materia de niñez, en materia del registro civil, en materia de condiciones carcelarias y seguridad y seguiremos trabajando... Y sobre el fiscal nacional, ¿cómo va a buscar la mayoría de DRN? ¿Cuál es la tarde? Gracias.